Detrás de Hyundai está la historia de un humilde hijo de granjero, Chang Yu-yang. Nació en 1915 en un pequeño pueblo que ahora, geográficamente, se ubica en Corea del Norte. Yu-yang era el mayor de siete hermanos y trabajaba duro en la cría de los animales de la granja. Intentó dejar la vida del campo en varias oportunidades cuando aún era un adolescente. Incluso, en sus intentos, vendió la vaca de su padre para comprar un boleto a Seúl, a la edad de 17 años. Finalmente consiguió su objetivo de llegar a Corea del Sur en 1933. En Seúl, trabajó en diferentes oficios, en el puerto, en la construcción, hasta que empezó a repartir arroz. Empezó la Segunda Guerra Mundial y la situación se complicó. Chang Yu-yang vio la oportunidad de abrir su taller mecánico junto a un socio japonés. Al cabo de tres años, llegó a dar trabajo a 70 personas. Cuando Corea fue finalmente liberada después de la guerra, Yu-yang hizo un movimiento rápido y audaz. Fundó Hyundai Civil Industries. Ganó contrato tras contrato, incluyendo la construcción de una autopista. Sí, Hyundai no comenzó construyendo automóviles. Hyundai comenzó construyendo carreteras. Hyundai en coreano se compone de Hyun, que significa moderno, y Dai, que traducido significa era o generación. En cuanto a su logotipo, a simple vista se puede identificar la inicial del nombre de la marca. Una H mayúscula que, en realidad, representa a dos hombres estrechando sus manos, en señal y símbolo de hermandad entre la empresa y cada uno de sus clientes. Chang Yu-yang decide ampliar la compañía en la década de 1960, añadiendo nuevas filiales. De este modo, llegaría Hyundai Motor Company en 1967, una empresa destinada a la fabricación de coches económicos, y Hyundai Heavy Industries en 1972, que se encargaría de la construcción de buques de transporte y otros barcos. Pero no sería hasta 1975 cuando Hyundai Motor Company empieza a fabricar coches propios, ya que en los primeros años se había dedicado a distribuir modelos de Ford en Corea del Sur. Yu-yang comienza a estudiar detalladamente los componentes mecánicos de Ford, y es así como en 1974 lanza Hyundai Pony. Con este vehículo, Hyundai entró a ser una marca dominante en el mercado coreano e inició su expansión al extranjero. En 2001, quien pasó de ser campesino fundador de una de las compañías más grandes del mundo y figura dominante de la economía coreana, Yu-yang muere en Seúl. En la actualidad, Hyundai es una de las principales compañías automotrices a nivel mundial, con una gran línea diversificada de productos. Hyundai ha demostrado su compromiso con la calidad, la innovación y la movilidad sostenible, trabajando en el desarrollo de vehículos eléctricos y de hidrógeno para diferentes segmentos, siguiendo así la esencia de su fundador. Hyundai continúa hoy evolucionando y buscando soluciones avanzadas de movilidad, para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores en todo el mundo.